¿Has oído que el país está en riesgo de convertirse en Venezuela? Esto es, una dictadura repleta de fraudes electorales, devaluación, desempleo, represión, decrecimiento económico, empobrecimiento masivo de la población y una relación tensa con los Estados Unidos. Lo cierto es que todas estas cosas ya pasaron en México anteriormente y México fue Venezuela incluso antes que la misma Venezuela. Veamos, si se habla de represión, tenemos el ejemplo de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, cuando en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército mandó al otro mundo a más de 300 personas que se manifestaban de manera pacífica ejerciendo su libertad. O la marcha del 10 de junio de 1971, cuando, otra vez, un grupo de militares organizado por el gobierno mexicano mandó al más allá a 255 estudiantes a los que se les ocurrió protestar contra ellos. Una vez más, nadie fue condenado por este hecho. Volvió a suceder en épocas recientes, el 26 de septiembre del 2014, cuando en Iguala, Guerrero, 42 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por el ejército. Un trágico suceso que sigue lastimando a la sociedad. Si hablamos de devaluación, hiperinflación y crecimiento exponencial de la pobreza, ya pasó en México. Tal vez no reconozcas a la persona en pantalla. Su nombre fue José López Portillo, presidente de 1976 a 1982. A él le tocó el máximo auge petrolero de la historia de México y todo lo echó a perder. Es recordado porque durante su sexenio el peso empezó a perder valor. Y para dar calma, dijo. Defendamos nuestro peso. Me he comprometido a defender como perro. Spoiler, no lo logró. Y para el final de su sexenio entregó un país que había caído en recesión, incumplimiento de pagos, una moneda devaluada 400%, deudas impagables y una inflación que promediaba 35%. Todo esto con millones en ingresos petroleros. Ahora se le recuerda como el llorando como perro por quebrar en llanto mientras daba cuentas de su pésima gestión. Siendo justos, el desastre inició con Luis Echeverría, presidente de 1970 a 1976. Una de sus máximas fue que las finanzas debían manejarse desde los pinos. Inició un enorme gasto público hasta agotar los recursos. Luego adquirió deuda externa para continuar con el gasto. Y finalmente tomó la idea de imprimir más dinero, devaluando la moneda nacional. Los que sabían que esto no era buena idea sacaron su dinero del país, desatando una fuga de divisas sin precedentes. En solo un día, la inflación aumentó del rango del 2% hasta el 21% y seguiría aumentando los siguientes años hasta alcanzar los 4 dígitos, o sea, hiperinflación, que hizo que millones lo perdieran todo. El peso mexicano pasó de cotizarse en 12.50 pesos por dólar a 3.441 pesos por dólar entre el sexenio de Luis Echeverría a Carlos Salinas. Un desastre que orilló a que a la moneda nacional se le tuvieran que quitar tres ceros y cediera el cambio de pesos a nuevos pesos. También está el famoso Fobaproa, cuando el gobierno de México compró deuda privada y la convirtió en pública, lo cual provocó la ruina de millones de personas. Miles de familias por todo México perdieron sus casas sin que nadie hiciera nada para evitarlo, mientras que los allegados a la cúpula política amasaron de forma inexplicable enormes fortunas. La deuda del Fobaproa, que Cedillo le impuso a todos los mexicanos, se calculó originalmente en 125 mil millones de pesos y ya se han pagado más de 3 billones de pesos y todavía no termina. Si hablamos de fraudes electorales, ya ha ocurrido en México y no son novedad. Durante años en México se vivió descaradamente un periodo recordado como la dictadura perfecta. Fue el mismo Lázaro Cárdenas quien ordenó el primer fraude electoral en 1940, que se saldó con 21 bajas y 200 heridos solo en la Ciudad de México, en lo que fue una de las elecciones más sangrientas de la historia del país. En 1952, el PRI hizo otro fraude electoral para mantenerse en el poder en contra de la voluntad popular, que consolidó con el uso del ejército. En 1988, otro fraude electoral a favor del PRI le dio la victoria contra todo pronóstico a Carlos Salinas de Gortari, fraude incluso registrado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que no hubo consecuencia alguna. En 1994, el candidato del PRI, que prometía un cambio radical en la política mexicana, sufrió un ataque y falleció poco antes de las elecciones, en un suceso impactante que sacudió a toda la sociedad, pero que mantuvo el estatus quo de la política mexicana. En el año 2006, ocurrió el que se sospecha fue otro fraude electoral, cuyas pruebas fueron quemadas antes de que pudiera determinarse su veracidad, por lo que esto es una mera especulación. En resumen, ya hemos vivido muchas situaciones que nos llevaron a ser considerados la Venezuela de antaño, de las que salimos profundamente endeudados. Por fortuna, este milenio no ha habido catástrofes tan agudas como las del siglo pasado, con lo que esperamos que jamás vuelvan a repetirse situaciones tan críticas para todo el país. La última opinión la tienes tú. Así que, ¿qué piensas al respecto? El Partido Revolucionario Institucional llegó a ser, en su momento, el partido político más representativo de México, el que todos querían votar. Responsables del Seguro Social, el Infonavit, la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, hospitales y universidades gratuitas, carreteras e impulsores de grandes reformas que hicieron mucho bien a millones de mexicanos, que lo volvieron el indiscutible favorito. Uno de cada cinco mexicanos era afiliado del PRI, dominaba el Ejecutivo, el Congreso, la Justicia, los Estados, el Poder Sindical, el Mediático, el Económico, convirtiéndose gradualmente en lo que se denominó la dictadura perfecta. Su realidad, al día de hoy, es muy distinta. Sin lugar a dudas, se ha convertido en el partido político más detestado de México, asociado de manera recurrente a actos de ilegalidad, corrupción, impunidad, saqueo, desvío de recursos, fraudes, represión y empobrecimiento sistemático de la población, a la vez que paralela y, coincidentemente, sus miembros se volvían inexplicablemente multimillonarios. Lejos quedaron los otrora grandes proyectos de nación que lideraban, siendo uno de sus mejores logros actuales el tener al presidente más guapo de México, lo que nos habla de hasta qué grado se ha rebajado. Actualmente, presa de todo lo que hizo o deshizo, el PRI se está desmoronando y lo que llama más la atención es que la mayoría de los mexicanos está feliz de su desaparición. El histórico PRI se extingue y tal vez ya se va. ¿Cómo fue que el partido más popular de México se degradó tanto? ¿En qué momento el invencible PRI comenzó su decadencia? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.